mirar chavales yo cojo no te metas tú todavía dentro del humo tiro el humo no le afecta y si se mete el guamai o sea que el humo no es de plazo no pero no te mueres no te mueres amarillas gracias ya lo vamos el de fusión donde está malo justo en la mente abajo de la ventana ok tuve un job ok no había nada mandando tengo el fusión en el barrio los granados los granados me va a poner esa mano ostia puta pero esto que es tío de verdad pero quién es tío quién es joder quién coño es ese tío help my friend help 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 he said he said you got this bro you got this mata el tachanka y automaticamente te mata vos he said he said hey door hello i love you guys nice job my friend i love you guys buena buena bueno no pasa nada chavales de hecho tu no tienes escopos todavía no no me lo voy a comprar no guys 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 very important thing ok can you pick can you pick a scopos? anyone? please it's whatever one clip one clip you know or from youtube please anyone thank you my friend i love you my friend no problem my friend stay close and that's all incredible esto atentos wow wow eh osea dios mio solo creo a smoke para hacer esto eh ya esta increíble no pero a ver es que tampoco hay que ser muy listo para que la gente ya a pleno 2024 17 de septiembre pues no sepa que los homos de smoke no afectan de hecho si metete tu en el humo por favor para que ostia me he cargado el este a ti si te afecta por ejemplo ¿no? ah bueno no te afecta porque bueno espérate vamos a esperar tal fase de preparación me he cargado el escudo sin querer no lo tengas en cuenta mirar chavales yo cojo no te metas tu todavía dentro del humo tiro el humo no le afecta y si se mete el WMI osea que el humo no es de plastilina no pero no te mueras no te mueras vale osea el humo no es de plastilina chavales osea es que no afecta abre la abre el bridge eh por cierto puse a por atrapa ¿no? corta otro en el bridge eh ojo amarillo eso esta Mike muerto increíble estoy matando eh me impresiona hay otro eh tocao soy malisimo lo siento tienes que hacer prefer acuerdate si no haces prefer vas a morir probablemente os tienes a la derecha 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 os tienes uno detras increíble un side guys pensé que era uno del team ese se ha ido ok meter la pi nada las comelas todas fuera no no la tienen eh 100% Lion en cus en pink low nice other en el bridge ok outside very good guys you are so pro players you know you know Veulo y eso es todo. Es increíble, chicos. Es increíble. Por favor, defuse. Gracias. Yo creo que el tema de entender cómo funciona el cómo saber usarlo en el momento. Ya. Bueno, es simplemente practicarlo con un profesor que obviamente sabe de inglés pero no es la misma cosa. Sí, sí, sí. Incluso en la práctica hay una gran diferencia entre la práctica y la teoría. Las palabras cambian, tipo, ¿no? Saludas de otra manera, hablas de otra manera. Ya. Según es amarillo. Las mismas personas en el idioma se traban. Sí. Cometen horrores. Errores. Mira atrás, yo. Se fue para bomba. Ojo amarillo, escanealos. No sé. Voy contigo, eh. Tengo abajo amarillo. Vigil en bomba. Vigil en bomba. No, tío. Y eso que lo tenía espoteado. Ah, qué pena, qué pena, tío. Ángulo raro. No, pero estoy mal de reflejos ahí, tío. ¿Vana? Ah, qué pena. Ah, qué pena. Lo está disparando ya al auto. Qué pena. En todas las habitaciones. Ah, estás bien. No, no creo que se lo haga. Muy poca día. Tres. Hay que ganar esta partida, por cierto, eh. En la siguiente segunda. O sea, este tío se ha muerto, ¿no? Pero... Y yo necesito hacer algo, chaval. Porque voy 2-4, la verdad. O sea... Esta partida es bastante lamentable, por mi parte. Te doy carriando... Sí, sí, no, no. Totalmente. Lo malo del Japón es que son muy cordiales con la gente mayor. Entonces, cualquier cosa es como una falta de respeto. Eso es lo más difícil. A mí es que la cultura de Asia, en general, lo que es Japón, China, todo eso... Nunca me ha llamado la atención, tío. Nooo. Abajo de amarillos no hay nadie. Y aquí tampoco hay nadie. No, no hay nadie. Mesa tampoco está pasión. No hay nadie arriba, directamente. No. No hay nadie. Hay un jeulo arriba, ok. Baylon mata el back. Uy, se salió La chanca arriba Y esto no es No, es uno pelotudo No, no Los team le puso de espalda y no lo matan Está jugadísimo Ok, aquí hay chupipa Ah, que tiene el de fushil arriba Me cago en Dios Yo estaba rotando y aparece el tachanka El cero está tirando camaritas ahí Le dio justo en el metal Le dio justo en el metal Ya está a tu dirección Ahí no hay nadie Pues me voy Go, 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 go El plan Nah, tarde mucho en blandar Nah No te la puedo Tarde mucho en blandar, tío ¿Cómo te mataron? No, o sea The fuck? Tarde mucho en blandar, chavales No me lo puedo creer, tío Muerta Lash Pobrecito, siempre lo mato Eh, mata el carry Muerto, lio Buena Buena Automata cargando Bajan para amarillo Muerto de Imos Nada que ver, soy un pelotudo Está muerto Me confío y le he disparado Da una pierda, tío Es que hay que abrir El último en Tache de Shamping Va, en bridge, ok Está droneando No en ping, no estaba porque hubiese muerto A la derecha Muere media 3 2 1 ¿Cómo le falló eso, por favor? ¿Cómo le falló eso, chaval? ¡Mua! Increíble, chavales, ¡vamos! La hiciste la última, la hiciste la última ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fantástico! ¡Vamos ahí, chavales! ¡En serio! ¡Súper bugueado! Yo primero y sale... No, 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 este jueguito ¡Este jueguito! Es una mierda, ¿sabes? O sea, vale, peor